Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Les pido que pongan particular atención a este video, por favor, por qué Presten mucha atención y por favor, alerta y atentos a este tipo de estafas Uno de los suscriptores del canal ayer que estaba comprando la licencia del Snowball Bot Me preguntó que si esto era igual a Zeus Arbitras, no tenemos nada que ver con este tipo de estafas Y presten mucha atención porque nos diferenciamos en todo Esta es una estafa que muestra un video, valga la redundancia en el video Un supuesto bot que está ejecutándose en Python Y que se conecta vía API Combinance y ofrece excelentes resultados Pero todo es un montaje, todo es un montaje para ganar la atención del incauto Lo contactan nuevamente, lo que hicieron Y esta es la primera vez que no nos observamos la atención del incauto No me gustó pero nunca Entonces es.... La primera vez que nos va a hacer este tipo y esta época Esta es la primera vez que nos va a hacer las dos cosas de este mundo Pero no hay que todas nos vamos Nos va a estar así Como la segunda vez que nos va a hacer Toda vez que nos va a hacer Están en los que se han respaldado con su pensión y escribe a las que nos han visto en el camino. Están en los resultados de la paz y la paz. Están en los resultados de la paz y la paz. Están en el final y te enseñan a los que hay en los resultados de la paz. Pero, si os quiero contar con el que nos sirve en el camino, Hostia debe resistir a las puertas que aceptan No entiendo lo que me hacen en el terreno de nuestras perlas No lo hace, nos trae a la nueva lección de nuestraencia We could find a way We could find a way Find another place where we can just escape We could find a way We could find a way No quiero invitarme a las personas en esto Simplemente quiero invitarlos a que presten mucha atención Se llama Zeus Arbitrage Esta estafa Y ya han sido bastantes personas Presa o víctimas de esto Incluyendo uno de los suscriptores del canal Que ya compró ayer su Snowball Bot Y ve las enormes diferencias Paso ya a contarles como va el bot Aquí les muestro en vivo Estoy ejecutando comandos en vivo Ustedes pueden ver que es en tiempo real Aquí son en este momento las 10 y 28 Hora internacional En mi país donde estoy en Colombia Son las 5 y 28 de la mañana Tengo que grabar los videos hasta ahora Para no ser interrumpido por el volumen de solicitudes Felicitudes de compra Quiero que vean en este momento de 72 eventos Que ha ejecutado el Snowball Bot Ha completado con éxito 20 Esto es casi un promedio de una operación de cada dos Que realizan En 69 horas, 50 minutos y 26 segundos Ha generado un casi 20% de profit Si sumamos el 17.4318 más 2.325 Eso nos da el 19.75% Mire aquí lo pueden ver 19.75% Entonces las evidencias y los resultados Son los que hablan por sí mismos de este bot Aquí el desarrollador ha incluido otros comandos Para que los tengan presentes Podemos ver el desempeño de la CPU Y podemos ver el consumo de memoria RAM Ya vemos que la memoria RAM Se ha subido un poco Porque está procesando muchísimas operaciones En tiempo real Si vemos aquí los eventos Ya hay algunos eventos Que los ha resuelto después de algunas horas Déjenme yo apago el Telegram Porque no me van a dejar seguir Y de esta manera Podemos ver que ya ha hecho un total de 38 eventos Los comandos nuevos que están disponibles Son Podemos ver El banco ya lo habíamos visto Estadísticas ya CPU RAM Este es el comando nuevo El test Pues nos muestra el tiempo de respuesta De una orden Como pueden haber aquí 30 milisegundos en este momento 22 No está pasando de 30 Lo hace muy rápido El blacklist es que Nos permite ver Si tenemos O hemos adicionado Alguna cripto O asset O fiat Después de haber montado El archivo Binance.config En el servidor Podemos ver Balance Este es otro comando nuevo Por asset Y Le tenemos que determinar El asset Digamos Yo quiero ver Cuanto hay en BTC Deme un momento Que me confundí Aquí es Balance Asset Y le pongo BUSD Por ejemplo No estoy ejecutando bien el comando Deme un momento Reviso Que lo estoy haciendo aquí en vivo Ok Si estaba ejecutando mal el comando Lo debo copiar tal cual como está Si quieren para facilidad Y evitar este tipo de cosas Ustedes seleccionan Y pegan Así No hay margen de error Aquí por ejemplo Eventos Y podemos filtrar Acaba de entrar una operación aquí en vivo Ustedes la pueden ver Miren Todo está ocurriendo en vivo Ya Inclusive me está diciendo que Canel 0.4606% Y esto lo podemos ver en el Telegram También Pero como Me están escribiendo a esta hora No lo prendo Para evitar eso Pero Dentro de nuestro Finandy Uno puede ver las operaciones Que el Snowball está montando En tiempo real Si Aquí veíamos Secret Contra BUSD Y aquí debe estar Aquí está Gilmore Optimus Fart Y Stargate Ah La de Secret ya la ejecutó Perdón Estas son las que ya ejecutamos Si Ya fue ejecutada Entonces No Fue error mío Al leer Ya no me había dado cuenta Que ya había estado ejecutada Entonces De esta manera Podemos ver en vivo Lo que el bot está haciendo Esto ya está explicado En otro video En el canal Los invito a que miren Los videos completos Porque me están haciendo preguntas En el Telegram De lo que ya está Respuesto Perdón Respondido en el canal En el video Entonces Por favor Miren el video completo También en el canal De Telegram Subí un documento Un tutorial completo Ustedes lo pueden ver En el canal De De Kryptonomy Está el tutorial De cómo instalar El OpenJDK Para Windows Los que tienen Sistema operativo Windows También aquí ya está El tutorial de instalación De la Snowball El PDF completo Lo pueden descargar ahí Para los que tienen Windows Y quieren hacer las cosas Tal cual como están En el video tutorial Pueden utilizar este emulador O subsistema De Windows Para Linux De esta manera Pues van a poder Tipear Los comandos Tal cual como están En el video Aquí yo estoy posteando En un tiempo real Por ejemplo Esto lo quiero subir En este momento Para que ustedes vean Las estadísticas Todo lo estoy subiendo Ahí en tiempo real Porque realmente Es imposible Contestarles Individualmente No hay tiempo Ni forma de hacerlo Entonces Por ahora Remítanse Al Al canal de Telegram Es canal Y no grupo En este momento Estoy yo solo Haciéndolo La parte de Kryptonomy Y pues el desarrollador Hace su parte Pero No doy abasto Atendiendo licencias Y por eso No he abierto grupo Por eso solo posteo Escúsenme Si tienen alguna duda Me escriben A través de Telegram Y ahí yo estoy respondiendo Quiero que vean Que aquí Estos son muchos De los compradores Que ya Han puesto A trabajar Sus bots Miren Ya están Ellos corriendo Sus bots Y ya están Teniendo resultados Entonces Ya hay muchos Que ya están Operando Y los que les falta Comprar su licencia Los invito Aquí por ejemplo Había un error Ya se le corrigió Estos son los que ya Compraron También Entonces yo los invito A que A que Se suscriban Al canal De Telegram Y estén pendientes De lo que se está Posteando ahí Si usted aún No ha comprado Su licencia Quedan licencias Ayer tuvimos Un problema Con la plataforma PayDC Se encoló todo Pero hemos respetado El orden de llegada Se han ido asignando El scroll De acuerdo A la decisión De compra Y ahí los hemos ido Evacuando Entonces Los invito A que No dejen pasar Esta oportunidad Está la La evidencia Del bot De Telegram De Finlandy Que me muestra En vivo Todas las órdenes Miren esta Que salió aquí A las 4 y 42 De la mañana Que me muestra La última operación Que hizo el bot Él me va alertando Entonces Para no tener Que estar pegado Del equipo Todo el tiempo Si Si utilizamos A Telegram Y a Finlandy Pues facilitamos Muchísimo Todo este proceso En este momento Estas son las 5 órdenes Que están Colocadas Vemos que Por ejemplo Aquí Con Optimist Hubo una caída Lo tengo En la temporalidad De 4 horas Para Para ver No se No se alerten Dejenlo Que él Automáticamente Resuelve Si Si abrió Optimist Es porque Vio una tendencia Y Hay tendencias Que no se ejecutan Instantáneamente Entonces Tengan paciencia Porque esto No es No es Siempre Como queremos Pero aquí Lo importante Es que usted Vea esto De 44 eventos Que ha abierto Ha cerrado 21 Con éxito Entonces No se angustie Tenga paciencia Hay algunas órdenes Que no se ejecutan En milisegundos No sea tan inmediatista Por favor Y No meta las emociones Aquí Deje que el bot Haga lo que tiene que hacer Si Nosotros El trading No es emocional Excluya de la ecuación Las emociones Para eso está el bot Para hacer lo que está programado Hacer Deje lo que trabaje Y Si usted se pone A A meterle la mano Pues no va a tener el resultado Que está Diseñado el bot Para producir Aquí hay personas Que me están Diciendo Que hago Mire Salió esta orden La compro La vendo La dejo ahí Deje lo que el bot Para eso es un bot Automático Si usted le mete la mano Pues va a arruinar O va a interrumpir El proceso Y Y las secuencias Que el bot Está desarrollando Claro que hay órdenes Que se han ido La orden más larga Tomó Tomó Como Catorce horas Una cosa así Si la podemos ver aquí Events Y le voy a decir Que me muestre De a siete órdenes Por Voy a volver a cerrar Aquí Porque no No hay paz Hay órdenes Que se han cerrado No en milisegundos Ni en segundos Sino en horas Quiero mostrárselas Acá Para que ustedes Puedan ver Agua Está aplicando mal El filtro Miren que Solo es escribir Bien los comandos Si De paso Sirve para mostrarles Aquí estoy viendo Con la N Estoy pasando A la siguiente página Aquí le digo Aquí le digo Que me muestre Siete por página Que son los que me caben En esta pantalla De De Veintidós pulgadas Y que me muestre Los que fueron Completados Completed Ven Entonces Ustedes aquí pueden ver Que hay operaciones Que la cierran Milisegundos 97 54 Milisegundos 37 Pero también Han habido operaciones Voy a pasar A la siguiente página Que se han tomado Un poco más Como esta Mire Esta es la más larga 11 horas 50 minutos Esa es la más larga Que ha ejecutado De todas Pero La ejecuta Entonces No se desespere Deje de estar Mirando el bot Cada 30 segundos Esta la sacó En 9 horas Mire Hay una de 9 Otra de 11 Y aquí Pues usted Lo que puede ver Es que La cierra Entonces No interrumpa No No se impaciente Deje que el bot Haga lo que está Programado Para hacer Y nada Eso es todo Lo que quería contarles En este momento Las licencias El número de licencias Para los que están Aún Preguntándose Si sí o no Estos ya son Los que han sido Activados Aquí me falta Todas estas Ya están activadas En este momento Hay 8 licencias Activadas Y en proceso De compra Hay 33 Entonces A esas 33 Personas Ya pagaron Pero les falta Hacer el proceso De instalar Y activar Que Para que ustedes Lo entiendan El correo electrónico Es La señal De que ya se le activó La licencia Estos son los Scraught Que ya fueron Pagados Diligenciados Entonces Quedan Muy pocas licencias Los invito Que no dejen Pasar esta oportunidad Por favor Sobre todo Porque He hecho un esfuerzo Como canal De llevar algo Muy bueno A ustedes Que espero Que lo aprovechen No dejen pasar Esta oportunidad 250 dólares Por esta calidad De bot Es realmente Una ganga Que no van a encontrar En ninguna otra parte Y más sabiendo Que es una licencia Vitalicia Entonces A los que aún No han tomado acción Los invito A que hoy Yo no creo Que estas 17 licencias Pasen de hoy Con la velocidad Que todos están Hablando Miren La cantidad De consultas Que se hacen En el video Todos están Pero hay gente Que pregunta Y no toma acción Y esas personas Se van a quedar Por fuera De la licencia Son solo 50 licencias Ustedes Tienen la decisión En sus manos Entonces Nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Para todos